Don Julio, pues, qué gusto verlo aquí en su tierra, Guadalajara también, bueno, Mazatán y Guadalajara son ahora sí que las casas de Julio Preciado, pero me da mucho gusto verlo bien, señor, verlo trabajando, hoy el día de hoy filmando, pues, el video de su nuevo sencillo. Así es, es una gracia de Dios que me tenga aquí y que no esté en el hospital, ¿no? Sobre todo que me vean que no estoy en el hospital, siempre que me decían, Julio está en Guadalajara, siempre por lo regular decían, ¿en qué hospital? Sí, claro. Sí, no, ahí era la pregunta obligada. Otra vez en Guadalajara sí, ¿pero en qué hospital? En el country. ¿Sabes qué me estaba acordando hace rato? Que de repente su doctor se convirtió también en el vocero de la salud de Vicente Fernández de Chiripada, le tocó, gracias a que atendía a Julio Preciado. Creo que le ha servido mucho a todo mundo esta enfermedad, pero creo que nos ha enseñado más que todo a valorar la vida y aprovechar los momentos que hemos estado viviendo, ¿sí? No es fácil, no es fácil estar casi dos años entrando y saliendo de hospitales, estuvo muy difícil, bueno, en particular de un solo hospital que fue el hospital country, pero me di la oportunidad de conocer a muchísima gente, a muchos médicos de buen corazón, que ahora son mis amigos, la gran mayoría, y que los he aprovechado de tal manera que hemos apoyado a mucha gente. Así que, creo que si algo me enseñó, y que si algo me está diciendo Dios que esto es lo que tenía que hacer, por eso me permitió vivir, que era ayudar a los demás compañeros en desgracia. Sí, como en el caso de Luis, primero, Luis de Alba, por ejemplo, la caída que tuvo, pues ya dijeron que ya pues era muy difícil que caminara, ya está caminando, está trabajando, Lucila también está caminando, ya va a empezar a trabajar, o sea que, y pues, y las que hacemos anónimas también, ¿no? Porque no nada más ayudamos a los compañeros en desgracia, también ayudamos a gente anónimamente, así que creo que es la misión que Dios me, por la que me dejó en esa tierra, por la que me sacó de las greñas y me dijo, todavía no es tu turno, espérate, aguántate otro ratito aquí con nosotros. Sabe que es muy interesante, don Julio, que tenga esa energía para seguir cantando, justo estaba yo recordando cuando usted estaba en Azteca Music, estuvo mucho tiempo en la televisora, y que viene después lo de la enfermedad, después, luego la pandemia, al final mucha gente sí temimos por su vida, pero cómo se ha levantado de las cenizas, don Julio, como ave fénix, para poder el día de hoy estar filmando el videoclip de su nuevo sencillo, con su banda completa, en la gira que también tiene con Recodo, que también ha sido un fenómeno, y haciendo esto, o sea, cómo la vida le dio tantas arandeadas, que el día de hoy, bueno, goza de buena salud, y nada más se tiene que preocupar por lo que va a grabar ahorita y por el compromiso laboral, el trabajo que sigue teniendo, ¿no? Tengo muchísimo trabajo, Benito, sin Dios, fíjate, como tú dices, creo que ni yo no esperaba ya que iba a volver a los escenarios de esta manera, y que obviamente yo tenía que seguir los escenarios, porque bueno o malo, yo vivo de esto, y tiene que retomar esto, pero ahora que lo he hecho, creo que lo he tomado con más amor, ¿sí? El hecho de ya no depender del reloj, de estar viendo el reloj cada que te subes a trabajar, creo que eso te da el mejor indicador, de que estás disfrutando lo que estás haciendo, cosas que ya no hacías, ¿sí? Y creo que es una de las cosas que le pasa al artista muy seguido, el caer en el hartazgo, el caer en eso que decimos, hacemos salimos nomás a cumplir al escenario, y ahora creo que la gente que ha estado viendo en los últimos tiempos, a Julio Preciado, los últimos meses, creo que se queda muy gratamente sorprendida cuando me ven en el escenario, que a pesar de que no tomo, de que no pumo, de que no hago nada de eso, como muchos lo están haciendo ahorita, pues yo me divierto igual o más que ellos, ahora yo salgo a divertirme junto con mi gente, que es lo más importante, cosa que ya no hacía, así que al final de días, al final del día, esto, esto, esta reinvención de Julio Preciado, creo que ha valido la pena, ¿no? Y al final, bueno, también tanto sacrificio lo ha colocado en ese lugar, señores, yo creo que nadie lo ha hecho, y yo creo que nadie lo va a hacer nunca más, el hecho de las figuras, el hecho de poder disfrutar tanto la música, don Julio, y de haber formado parte de esos ya recuerdos históricos de este género, ¿no? Mira, creo que fui a escuela para mucha gente, creo que yo sí me siento orgulloso de eso, porque no lo digo yo, lo dicen mis propios compañeros, algunos que sí lo gritan y algunos que se quedan callados y por abajo lo dicen, ¿no? Porque no, no le gusta reconocer en veces, pues tenemos que ser, imitar a alguien, como yo siempre le he dicho, yo crecí con la música de Juan Gabriel, yo crecí con la música de José José, que al final de cuentas termina siendo mis compárens los dos, imagínate que es un orgullo para mí, ¿no? Pero música de don Vicente Fernández, que tuve la oportunidad maravillosa de convivir con él muchas veces, con la música de Marco Antonio Solís, que la verdad, pues, con toda gente, con pura gente grande y que la verdad ahora, después de eso, yo sea parte de ese ejemplo para muchas generaciones o estas generaciones, la verdad que eso me llena de mucho orgullo, pero también de mucha responsabilidad, de mucha responsabilidad porque siempre estamos en el ojo del huracán y si hacemos las cosas bien, pues nos las van a seguir, pero también si hacemos cosas mal no las pueden seguir. Creo que el hecho de haber tocado fondo en una enfermedad, obviamente que viene detrás de un gran problema que era el alcoholismo y las drogas, creo que sirve de ejemplo también para la gente que va empezando, ¿no? Yo les digo, yo les digo, porque ahora que tenemos la gira que se llama La Invasión, que está Gerardo Ortiz, está Recoditos, está Sebastián, es el Recodo, yo me pongo para llegar con ellos y les digo, ¿ustedes cómo se quieren ver? Y yo no los critico porque tómenle, que odio, no me puedo meter con su vida porque cada quien hace de su vida lo que quiere. Y yo nomás doy el consejo y se quieren, se van a ver como ustedes quieran. ¿Se quieren ver como el Julio Preciado de hace cuatro años? En un hospital, en una máquina de hemodiales, ¿sí? ¿Se quieren ver ahí? ¿Se quieren ver esperando? ¿Quién le da un riñón? ¿Se quieren ver ahí? ¿O se quieren ver como el Julio Preciado que es ahorita? Ah, no, pues me quiero ver como el que es ahorita. Ah, pues cabrones, disculpen la palabra, pues cabrones, aplíquense la de ahorita, traten de llevar la fiesta tranquila, no se les quita nada con que tomen, pero sí decir hasta aquí, hasta donde voy a tomar. Ahora, la falta de respeto al público tiene mucho que ver. El escenario es un santuario que tienes que respetarlo, ¿sí? Es una cosa que tienes que divertir a la gente, pero no tomando, no faltando el respeto tomando. Yo nunca, que yo me acuerde, era, si lo hacía, la hacía casi al final de mis presentaciones, pero ya ahorita, si ya se suben hasta con la botella en la mano, se suben con la botella en la mano, con los botes en la mano, y están trabajando, y están tomando, a mí se me hace una falta de respeto para el público, pero ahorita se me baja de la acción, que yo tengo que respetar lo que ellos, las decisiones de ellos, creo que es lo más importante. Oye Julio, ¿cómo te sientes? Y háblame de este tema con el que vamos, bueno, que ahorita nos estás presentando en exclusiva, pero háblame un poquito de esta historia de amor con la que regresas también. Mira, es una que, es una oportunidad maravillosa que me brinda la vida, porque voy a trabajar con Oliver Ochoa. Ajá. Oliver tiene una historia de, con pan de recodo y con Julio Preciado, que llega con su guitarra a Oliver a cantarme un tema, que lo llevamos, porque él es de Wasabi, es de Bomuchil Wasabi, Oliver, y llega con la canción de como el primer día, ¿no? Sí. Y esa canción, a mí lo personal me gustó, y yo, en ese entonces, en ese entonces, yo era, es que, el que partí el queso ahí en la banda del recodo, vamos siendo honestos, yo, 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 yo decidí a qué canción entraba y qué canción entraba, ¿no? Porque si una canción a mí no me, no me llenaba, yo sentía que no lo iba a transmitir al público, de la manera como, 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 como el público se lo merecía. Entonces, era, era una, era una labor muy, pero muy, este, minuciosa de mi parte, decir, si la siento, si la grabo. Entonces, llega Oliver con la canción de Oliver, como el primer día, y se corta la canción de Marco Antonio, que se llama, que solo estoy sin ti, que fue un quitazo en ese entonces, pero la gente empieza a pedir que, como el primer día, es decir, teníamos dos sencillos a la vez, uno por petición popular, y uno porque lo decidió la compañía de discos, y los dos a la par, así que de ahí viene el despegue de Oliver, yo como compositor, nos hicimos grandes amigos, me ayuda en la producción de mi primer disco, me ayuda, me ayuda con temas de mariachi, me lleva con temas de banda, después me da mucho gusto verlo, que empieza a despuntar, a que gente muy importante del gremio, le empieza a grabar, le empieza a grabar Don Vicente, le empieza a grabar, este, Remy Valenzuela, y mucha gente, ¿no? Entonces, cuando nos invitan a hacer la fórmula de nuevo, y ya que estemos haciendo la voz, estaba, estaba manejando la, 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 la computadora, estaba grabando las voces, y le dije, Oliver, y pensad que todo esto empezó con una pinche guitarrita, ¿no? Te llegaste con tu guitarra, y así empieza, así, así, así empieza la historia, y ahora vete trabajando, y trabajando con gente grande, le dije, pero me dijo, Julio, yo estoy emocionado de volver a trabajar contigo, y me dijo, y trabajar en ese tema, de amor, y que tú vas a plasmarlo en tu voz, creo que va a ser muy, muy bonito para la gente, ¿no? Qué bonito es tu amor, qué bonito, la verdad que es un tema que a la gente le va a gustar, y se le va a quedar, porque es muy pegajoso, creo que la fórmula de Julio Preciado, Oliver Ochoa, Oliver Ochoa, Julio Preciado, ha funcionado bastante, pero bastante bien, porque desde que empezaba la canción, ¿no? ¿Cómo iba yo a saber? Ya sabía la gente que era como el primer día, y esperamos ahora, qué bonito es tu amor, ay, qué bonito, o sea, que esperamos repetir la fórmula de la canción con ese tema. Oye, Julio, pues, casi para concluir, preguntarte, qué bendición tenerte aquí, la verdad, justo como lo dices, la gira que les ha ido muy bien en Los Ángeles, la gira que también estamos esperando, que tú ya tienes fechas en México con Recodo, tu propio proyecto personal, qué gran segunda oportunidad te da la vida para poder seguir ahora, como tú dices, disfrutarla, compartir un poco de tu experiencia, a compartir un poco de lo que tú viviste, porque al final, bueno, nadie escarmenta en cabeza ajena, pero si alguien te da una señal, pues igual sí puedes cambiar muchas vidas, y creo que en este punto tienes tú la oportunidad que la vida te dio de estar vivo, de estar, superaste el COVID también, superaste todo eso. Sí, una impresión enorme que me tuve, recuerdas, en las partes nobles también, aunado a todo lo que había, ¿no? O sea, que fue la cereza, el pastel, todo eso, ¿no? Así que creo que ahora que voy, ahorita estoy yendo a clínicas de rehabilitación, estoy yendo a compartir anexos, estoy yendo a pasar el mensaje de vida, creo que la gente al principio que me ve, no me la cree, me dicen, pues, es muy apreciado, y a poco usted también, pues, soy un ser humano igual que usted, al final del día, tengo los defectos, tengo las virtudes, pero yo, yo acrecenté demasiado los defectos, y ahora quiero vivir todas las virtudes que Dios me da. Vamos a esperar el 11 de noviembre, que va a ser espectacular en la Arena Ciudad de México, en el reencuentro, Banda Recodo, Julio Preciado, Julio Preciado, Banda Recodo, y va a haber mucho, mucho llanto, pero también mucha alegría. Creo que hay gente que va a ir, que no estaban ni en las cuentas en este 1990, no estaban ni en las cuentas también de los papás o las mamás, y que nos llevan y que se vuelven fans de, 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 Julio Preciado, y Banda Recodo, y Banda Recodo con Julio Preciado. Así que, creo que es un evento muy, muy bonito. Gracias, Julio. Pues, al final, fíjate, te convertiste en un único, igual que tus compadres, de diferente género. Bueno, al final compartían tú y Alberto, el regional mexicano, pero llegaste a esas alturas. Yo creo que, no cualquiera. Felicidades, Julio, por tener esta carrera que tienes, y por seguir compartiendo estos momentos que nos das a los medios de comunicación, porque yo creo que estrellas como tú, pues, al final pocas, y en el regional que tengan ese camino tan recorrido, pues, casi ninguna. Y lo más importante, creo que no sube, sale el ladrillo, que te lo muevan y que no, y que no sé, y que no te caigas de ese ladrillo, creo que es lo más importante, ¿no? No te puedes caer de ladrillo tan fácilmente, porque la gente no te lo perdona. Creo que estoy sembrando, ahorita, lo que coseché durante 30 años atrás, y ahora lo estoy cosechando, lo estoy cosechando muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hermano, que Dios los bendiga a todos. Sonido Julio Preciado.